Se llama con olor, con olor a hierba para toda la racita que nos ve en casa, compadre Directamente desde Tonche Live Sus amigos los monos, compadre, échale una cervecita, compadre Échale música norteña a los monos presentes Muchas gracias por la invitación ¡Avanza, poticete! ¡Y suele brillo! No te salgas de mis brazos Sigue echada hacia la hierba Quiero darte paso a paso Recorrerte como piedra No te salgas de mis brazos Que mis brazos son cadenas Quiero que por fin mis manos Oye, de ti Se queden llenas ¡Échale bonita y dice! Y cuando el sol se esté ocultando Y en tus ojos brillen las estrellas Y en mi espalda siempre el frío De la oscura noche que se acerca Yo te soltaré despacio Con mis manos Ya sin fuerza Desacudirás el pelo Para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alma Y con el cuerpo Con olor a hierba Y con olor a hierba Chiquitita ¡El amor! ¡Uno presentes! ¡Échale bonita! Quiero que nos confundamos Con el pasto y con la tierra Como espiga y como árbol, como ramas de hoja seca No te salgas de mi troca, sigue echada así en la hierba Quiero que por ti mis manos, hoy de ti, se queden llenas Y cuando el sol se esté ocultando, tiempos ojo brillen las estrellas Y en mi espalda sienta el frío, de la sola noche que se acerca Te soltaré despacito, de mis manos, ya sin fuerza Te sacudirás el pelo, para que jamás nadie lo sepa Nos iremos con el alba, y con el cuerpo con olor a hierba Y quedamos en los éxitos, de los éxitos norteños